Dentro del marco de CES 2014 tuvimos la oportunidad de ir al booth de LG y conocer a su primer teléfono móvil con pantalla curva. Se trata del LG Flex, anunciado a fines del año pasado y el cual ya está en el mercado. Este teléfono tiene una particularidad única que lo hace ser distinto al resto. Cuenta con una pantalla curva a lo vertical, con el fin de poder ser adaptable a los contornos faciales, además de ser un dispositivo que busca la inmersión visual cuando consumas un contenido en él. Algo similar al efecto que se busca crear con los televisores que cuentan con esta similar y curva característica. Por otra parte, y hablando técnicamente, el LG Flex cuenta con un procesador quad-core Snapdragon 800 de 2.26 GHz, una pantalla HD pol-LED, curva de 6 pulgadas, una cámara principal de 13 megapíxeles y una gran batería, curvo por lo demás, de 3500 mAh. Ahora, cosas que destacan respecto a su look and feel, la similitud con LG G2, un material de policarbonato muy parecido, con el mismo sistema de botones para bloquear el equipo o cambiar el volumen en su parte posterior. Eso sí, incluyendo una tapa trasera que para LG se recupera sola. A la larga, esto se traduce en una mejor construcción del material que entrega una durabilidad mayor a una tapa convencional y que sí, molecularmente estaría creada para recuperarse de rasguños livianos con el pasar de los minutos, evitando los rayones producidos por golpes o la misma fricción en el uso cotidiano. Esta es una gran característica que hasta podría ser más interesante que la misma curvatura. Bueno, por otra parte y en manos, el LG Flex se siente un verdadero gigante. Sus 6 pulgadas se hacen notar y la curvatura la hace un poquito complicado de mantener en tu poder. Ni se imaginan lo difícil de sujetar con una sola mano pequeña. En ese punto, LG creo que pierde un poquito el rumbo del equipo. El tema de lo curvo es parte de una característica que a la larga dudo que muchos noten rápidamente frente a sus ojos, aunque con su pantalla OLED es innegable la calidad visual que tiene al verse un video Full HD en pantalla completa. LG Flex se vende en Corea por unos 930 dólares y en Europa su precio referencial es de más de 1.050 dólares.